Y la mayoría ya está bailando, se la mandamos esto a toda la gente guapa Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Mi sonrisa teniente, mi carita de un con Y también ese mentón, y mi amor es un boquetón Es perfecto mi golpe, que me escribe al corte Al espejo me miré, y al sentirme es un betón Me duele la cara de ser tan guapo 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 Esa horrible sensación, que me nubla la razón Existe este dolor, que difícil comprensión El destino me dio, mi cara de ser tan guapo Mi felicidad rompió, pues me llena el corazón Me duele la cara de ser tan guapo Me duele la cara de ser tan guapo Y se baila con patao De la grabación a de los trambosos Le mandamos más ritmo de cumbia Se llama Se baila así, dice Como yo Mírame Muévete Para allá Para allá Oye como son a los cantores Así son alegres los amores Oye como suena el saxofón Así se alegra el corazón Muy bien muchachito Muy bien muchachito, muy bien 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 Uuuuh Desde la que salía Udo tramposo, rica Música Ay esta gente así me gusta a mi Ay esta gente así me gusta a mi Por que tiene un movimiento que Por que tiene un movimiento que Se baila así Como yo Mírame Muévete Para acá Para allá Música Oye como suenan los tambores Así son alegres mis amores Oye como suenan la colón Si se alegra el corazón Música Muy bien muchachito, muy bien 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 Muy bien, muy bien, muy bien Oye como son a los tambores, así son alegres mis amores Y a poco suena el saxofón, así se alegra el corazón Muy bien, muy bien Muy bien, muchachito, muy bien Oye pues, ya sabes cual es Música Música Música